Ricardo Maldonado, buenas tardes, bueno pues, Producciones Deportivas sigue impactando en el boxeo nacional Un buen platillo nos ofrecieron en el León Guanajuato, ¿qué viene ahora Ricardo? Bueno, ahorita traemos una interés a función importante el día de mañana Con una pelea de campeonato de Norteamérica del CMB y una pelea de campeonato mundial de la OMB Creo que la función es muy importante, es en el foro polanco, invitamos a la gente a que asista Va a ser a partir de las 7 y media de la tarde, mañana sábado 4 de agosto Creo que va a ser peleas muy interesantes, Pablo Munguía busca un título vacante contra Gustavo Garibay Y en la pelea de título mundial de las mujeres, es un título femenil Una de las mejores campeonas mundiales del momento que es esta Jessica Bob Defiende su título contra la mexicana Yesenia Martínez Ricardo, dentro de esta nueva proyección de trabajo que tienes también Ya José Sulemana dio su visto bueno, inclusive anunció que Edgar Sosa va a disputar el título mundial Ya hay moscas del WC, ya hay pláticas, hay negociaciones, ¿cómo se encuentra esta pelea ahorita? Bueno, ya hay algunas cosas avanzadas, creo que solamente falta por definir si la pelea será en Japón o será en México Creo que Edgar ha hecho un gran trabajo, estamos muy contentos con él Y creo que pronto ya se podrán dar detalles concretos de las negociaciones para poder llegar a que esta pelea sea un hecho Ricardo, aparte del sepulturero, bueno pues tienes otros peleadores ¿Qué hay para los demás peleadores de tu destreza? Todos los muchachos ahorita están en actividad La verdad es que te puedo decir que para todos es muy importante que estén activos Eso es lo que estamos haciendo Dándoles actividad a todos los jóvenes Hoy, el día de mañana pelean bastantes de ellos Y tenemos actividad en septiembre, tenemos mucha Tenemos pelea del 8 de septiembre en Cuernavaca Luego vamos el 21 de septiembre, aquí tenemos en el Distrito Federal Y estamos por ahí todavía negociando una tercera fecha para el mismo mes Que en estos mismos días sabremos si se nos hace o no El que finalmente, bueno pues, Dante Cardón acaba de sufrir otro tropiezo Cuando ya estaba, pues otra vuelta en la antesala ¿Qué planes hay para él ahorita? Aparte de los... Mira, independientemente del resultado que creemos nosotros realmente Que fue una pelea muy cerrada, que merecía un poquito más El desenvolvimiento y el desempeño de Dante nos hace pensar Que hay que replantear algunas cosas Entonces platicaremos con él y veremos qué es lo que tenemos que hacer Pero es como todo, es un tropiezo y hay que seguir adelante Ricardo, muy amable, muchas gracias Gracias Héctor Gracias 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 Gracias